Si ese aplauso para nuestro Dios, dáselo fuerte, dáselo que suene, dáselo que conmueva los cielos en este día, dáselo con ganas, mira solamente el hecho de estar aquí el primer domingo del 2021, toda la iglesia tendría que estar de pie, ponte de pie, dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes, al Señor de señores, Dios es aquel que nos ha librado de pandemia, nos ha librado de muerte, nos ha librado de tantas cosas en este año que ha pasado, tienes que ser una persona agradecida, una persona llena de amor por Dios, una persona que le dé el corazón, le dé la vida, le dé todo lo que eres porque gracias a Él hoy tú estás aquí. Yo le doy gracias a mi Dios, le doy gracias a mi Dios por este primer domingo del 2021, donde estoy tan agradecida de mi Dios, donde estoy tan llena de su presencia, donde estoy tan llena de su arropamiento, donde veo como Dios nos ha guardado, donde veo como Dios nos ha bendecido, hasta el día de hoy Dios nos bendijo, hasta el día de hoy Dios nos guardó, por eso le damos honra, le damos gloria, toda la gloria y toda la honra para Él porque solamente Él se lo merece. También quiero felicitarles feliz año, un próspero año nuevo, declaramos en este año, declaramos un próspero año nuevo, de cielos abiertos, de promesas de Dios cumplidas, donde yo sé que el Señor en este año para los hijos que le creen van a ver su fidelidad, van a ver su amor, van a ver de nuevo su vallado, van a ver de nuevo su arropamiento, van a ver de nuevo como el Señor Todopoderoso está arropándonos, nos está librando 365 días, ya vamos a estar empezando en este año y yo declaro en el nombre de Jesús que esos 365 días van a ser prósperos, bendecidos, llenos de bendiciones, de cielos abiertos, de su gloria empapándonos, de trayendo todo lo que el Padre tiene para el 2021. Así que dale un aplauso al Señor en este día, declarándole en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, en medio de nuestros hijos, en medio de todo lo que tienes, de todo lo que posees, porque si algo tienes, es por su misericordia, por su misericordia, así que hoy yo soy la encargada, se pueden sentar, yo soy la encargada de traer la palabra de Dios en este día y no es cualquier cosa, estar aquí no es cualquier cosa y me subo con temor y temblor, no porque me vaya a castigar, es porque estar delante de Él, el Dios tan grande, el Dios tan grande, tan poderoso, Dios tan sublime, tan bueno, nos permite estar aquí hoy. También quiero dar gracias al apóstol por confiar en todos los que pasamos por aquí a predicar la palabra de Dios, le damos gracias al Padre de esta casa también y en este día me siento feliz, me siento feliz porque el primer domingo del 2021 voy a predicar la palabra, me siento gozosa, me siento llena de Dios, no voy a llorar, no, 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 porque me pongo fea, pero me siento gozosa de verdad, gozosa de poder predicar la palabra, de poder hablar al pueblo y de poder estar en este día aquí, amén. Así que yo quiero traer la palabra y el título de la palabra es la fidelidad en tiempos de crisis, fidelidad en tiempos de crisis. ¿Cuántos saben que estamos pasando un tiempo de crisis? ¿Cuántos saben que la pandemia, los virus y todos estos días o todo este año entero de crisis hemos estado en casa porque no había otro remedio? Pero esta mañana el apóstol también hablaba de cuánto tenemos que valorar las cosas que no valorábamos, ¿verdad? Porque en todo este año nos hemos dado cuenta de tantas cosas que no dábamos valor. En primer lugar, venir a la iglesia, hay muchos que vienen por venir o vienen porque después del culto, el domingo, tienen una cena o se van por ahí porque han quedado con alguien. Tú sabes que hay que darle valor a todo lo que es de Dios, porque todo lo que hacemos para Dios, dice su palabra, que lo hacemos como para Él. Entonces yo pensaba y yo hablaba con Dios, yo le decía Señor, hay tantas cosas que tenemos que valorar en este año, tantas cosas que en este año que ha pasado, 2020, no hemos podido valorar y no hemos podido dar verdaderamente ese peso que tenían las cosas. La familia, cuánto tiempo a veces pasábamos sin ir donde la familia y ahora que no podemos lo anhelamos. Es tan importante valorar nuestra familia, es tan importante dar amor a nuestra familia, es tan importante orar, interceder por nuestras familias, es tan importante valorar todo lo que Dios nos ha dado, es tan importante saber que si algo somos y si algo hacemos es por su misericordia. Es tan importante saber que si estamos en la tierra es por su amor y su misericordia. Y hoy yo te voy a predicar de la fidelidad de Dios, porque Él es fiel, Él ha sido fiel, porque a pesar de tanta pandemia, a pesar de tantos días malos, y a pesar de tanta oscuridad que el enemigo quiso traer, Él ha sido fiel. Y hay un salmo, el salmo 92.2, que dice, bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a su nombre, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Si tú ves en este, en este texto de la palabra de Dios, dice, bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana, cuando tú te levantas en la mañana y anuncias a nuestro Padre como nuestro Dios, el que va a estar rodeándonos, cuando desde la mañana tú te levantas, ya dándole el privilegio a Dios, Él dice que en la noche habrá fidelidad, su fidelidad se va a mover en la noche, ¿por qué? Porque desde la mañana, si tú eres un hijo que le proclamas desde la mañana hasta la noche, le estás proclamando, le estás dando la prioridad, ¿sabes lo que pasa? Que su fidelidad se mueve y tú te acuestas y te acuestas descansado, y tú te acuestas y te acuestas con fe, y tú te acuestas sabiendo que el Dios poderoso estuvo en control de todo, desde la mañana a la noche, desde la mañana a la noche el Señor estuvo con nosotros, y cuando nos acostamos, su fidelidad nos guarda, aún dormiendo, aún dormiendo su fidelidad nos guarda, su fidelidad pone vallado sobre nuestra vida, su fidelidad nos arropa, su fidelidad está en continuo movimiento, pero ahora yo quiero hablarles a ustedes que están aquí, como hombres, como mujeres, como cuerpo físico que estamos en la tierra, cuando nuestra fidelidad a Dios lucha con las incertidumbres que vienen a nuestra vida, tantos momentos que estamos pasando en este año, ¿verdad? de incertidumbres, ¿qué pasa? ¿qué no va a pasar? si salgo, ¿qué me va a pasar? con la mascarilla, voy a un sitio, voy a otro, voy a ver a mis padres, no sé si ir a verlos, esas incertidumbres que vienen a tu vida, esas incertidumbres que no te dejan tener paz, esas incertidumbres que no saben lo que hacer, en la vida no sabes qué hacer ni para dónde ir, quiero decirte algo, incertidumbre quiere decir falta de seguridad, esa, eso es lo que sucede cuando tienes incertidumbre, hay falta de seguridad, pero quiero decirte que el Dios Todopoderoso es el que marca seguridad alrededor de tu casa, el Dios Todopoderoso es el que hace que toda incertidumbre se marche, porque Él trae seguridad a tu vida, trae seguridad a tu camino, trae seguridad a tus pies, trae seguridad a todo lo que tú tienes, por eso la incertidumbre quiere decir falta de seguridad, de confianza, en los tiempos que estamos viviendo quiero decirte que tenemos que abandonar las incertidumbres y pensar más en Dios porque a veces damos más cávida a las incertidumbres y a lo que está pasando de que aquel que te protege, que aquel Dios que está a tu lado, que aquel Dios que te cuida, que aquel Dios que pone vallado, que aquel Dios que pone cerco de protección y aquel Dios que nunca se ha olvidado de ti, el Dios fiel nunca te dio la espalda, el Dios fiel no deja que descanse la fidelidad, Él siempre está alrededor tuyo cuidándote, protegiéndote y dándote todo lo que necesitas, dale un aplauso al Señor y voy a beber agua. Pero quiero decirte algo en este día, a pesar de las incertidumbres y a pesar del decaimiento espiritual y a pesar de todo lo que el enemigo a veces trae, para que estemos más con la mente en el fracaso, en la enfermedad, en lo que el enemigo quiere traer a nuestra mente para que no seamos esos hijos de fe, quiero decirte algo, el Dios fiel te dice, no descanses en las fortalezas de tu fe, sino descansa en mi fidelidad. Cuando nuestra fe no está en un continuo movimiento, cuando nuestra fe no está rodeada por lo que el Padre te ha dicho, que nada te va a pasar, que nada te va a ocurrir, que Él está contigo, cuando la fe está en continuo movimiento, cuando esa fe está ahí con ese ritmo que Dios marca en esa fe. ¿Sabes qué pasa? Que viene la incertidumbre y vienen los problemas y viene todo lo que está viniendo y está pasando en la tierra, pero ¿sabes qué? Si tú haces más caso a todo lo que está ocurriendo, a todo lo que está pasando en los momentos malos, en los pensamientos negativos y tu fe la aparcas y no la dejas que se empiece a levantar y que los problemas, las circunstancias no pasen por debajo, lo que va a hacer es que en la misma fe se va a crear una fortaleza y esa fe no va a poder salir, no va a poder decir problema, márchate, circunstancia, márchate, hoy yo te echo fuera. Por eso Dios te dice, no descanses en la fortaleza de tu fe, sino descansa en mi fidelidad. ¿Cuántos van a descansar en la fidelidad de Dios sabiendo que tenemos a un Dios fiel? ¡Eh! La fe de nosotros falla, pero su fidelidad no falla. La fe de nosotros falla, pero su fidelidad siempre está activa. Su fidelidad siempre está alrededor de nosotros. Por eso en este día yo quiero hablarte algo. Yo no sé cómo te encuentras, yo no sé cómo estás, yo no sé lo que ha ocurrido en la pandemia, yo no sé lo que ha ocurrido con el virus, yo no sé cómo está tu fe, yo no sé cómo está la fe, si está moviéndose de un lado para otro, con incertidumbre, yo no sé lo que está pasando, si tu fe está en un momento que está cabibaja. Yo quiero decirte algo, en el Salmo 37, 19, quiero que escuches, porque este texto me tocó, tocó mi espíritu. y dice así, no serás avergonzados, no seréis avergonzados, en el día del mal tiempo, no seréis avergonzados, en el día del mal tiempo, en el día que viene momentos difíciles, en los días que parece ser que cuando viene la circunstancia, o viene el problema, parece ser como que nos queremos esconder, y no sabemos lo que hacer, pero dice el Señor, no serás avergonzado, no serás avergonzado, en el día del mal tiempo, el Dios fiel, te dice, estaré contigo, estaré a tu lado, te levantaré, y haré que el problema, se marche, haré que el problema, se marche, se marche, huya, el problema, tiene que huir, porque yo soy un Dios fiel, pero no se queda ahí ese texto, dice, y en los días, de hambre, serás, saciado, en los días de hambre, en los días de, de tener días malos, en los días de lo que a veces parece ser, que dices, que voy a hacer, en este tiempo, no tengo trabajo, me han echado del trabajo, no sé cómo voy a llevar a mi familia, no sé lo que voy a poder hacer con mis hijos, en ese día, el Señor te dice, en los días de hambre, y en los días, en los problemas de la tierra, yo soy un Dios fiel, que me presento hoy, delante de ti, y te digo, yo soy el Dios, que todo lo puede, ¿cuántos pueden levantar sus manos, en este día, y decir, yo tengo al Dios, que todo lo puede, yo tengo un Dios, que es fiel, y que su fidelidad, está alrededor mío, ¿sabes una cosa? sólo su fidelidad, te puede hacer esas promesas, solamente su fidelidad, te puede hacer esas promesas, por eso confía, en el Dios de la fidelidad, confía, en el Dios que te guarda, hay otra versión de la Biblia, que dice, cuando otros pasan hambre, a ti te sobrará, cuando otros pasan hambre, a ti te sobrará, y quiero decirte, que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de oscuridad, es cuando más comida ha habido en mi casa, es cuando más yo abría la nevera, y más comida había, porque tengo un Dios fiel, porque tengo un Dios verdadero, porque tengo un Dios fiel, que nos guarda, de día, de noche, y en todo momento, es un Dios fiel, es un Dios que, nunca nos va a dejar, y quiero decirte algo, la palabra fiel, quiere decir, digno de confianza, la palabra fiel, quiere decir digno, digno de confianza, digno de poder estar a su lado, digno de creerle, digno de estar sujeta a Él, y que nadie te arranque, Él es digno de confianza, por eso confía en el Dios de la fidelidad, confía en el Dios que te ha llamado, confía en el que ha dicho, que todos los días estaría contigo, Él está totalmente comprometido, con su pueblo, y está totalmente comprometido con su palabra, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y Él ha dicho que te cuida, y Él ha dicho que Él es fiel, y Él ha dicho que pone vallado, y eso lo va a hacer, por eso dale un aplauso, al Dios de la fidelidad, al Dios que te guarda, y todo lo que hace, lo hace consistentemente, de generación en generación, de generación en generación, quiere decir que si hoy te está bendiciendo, va a bendecir a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, es un Dios de generación en generación, si hoy te bendice, va a bendecir a tus hijos, y va a bendecir a los hijos de tus hijos, por eso, rodeate de su fidelidad, rodeate de su palabra, rodeate de su amor, rodeate de lo que Él ha dicho, Él estará contigo siempre, Él no te va a dejar, Él es el Dios fiel, el que te guarda, el que te levanta, en los momentos de crisis, en los momentos de tristeza, en los momentos de agobio, en los que dices, ya no puedo más, Él es el Dios fiel, 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 por eso créele a Dios, créele. ¿Qué quiere decir consistentemente? Que tiene consistencia, que tiene dureza, que es fundamental, que es duradero, que es fijo, y que es seguro, que Él es consistente, su fidelidad es consistente, su fidelidad es consistente, yo no sé a quién estoy hablando hoy, pero el Dios de la fidelidad, se muestra delante de ti, y te dice, mi fidelidad es consistente, mi fidelidad es consistente, y yo soy el Dios fiel, que voy a bendecirte, de generación en generación, de generación en generación, hay un Dios fiel, que se muestra delante de ti, hay un Dios fiel, que hoy te habla, hay un Dios fiel, que Dios te dice, yo soy el Dios fiel, el que yo arreglo todo, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos saben, que hay un Dios fiel, alrededor de nosotros? Por eso Él está totalmente comprometido, con su pueblo, comprometido con su palabra, mira, en la consistencia de su fidelidad, se muestra consistentemente, todos los días, todos los días, se muestra consistentemente, todos los días, desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y domingo, todos los días, consistentemente, su fidelidad está contigo, consistentemente, es el que te guarda, el que te dice, hay una pandemia, sí, lo sé, hay un virus, sí, lo sé, pero hija, hijo, confía en el Dios fiel, confía en mi fidelidad, porque mi fidelidad, es constantemente, Él es un Dios, que nunca va a darte la espalda, Él es un Dios, que nunca ha descansado, su fidelidad, está constantemente contigo, amén, Dios en este día, te pregunta algo, pueblo de Dios, a todos los que están en internet, has probado mi fidelidad, has probado mi fidelidad, porque el que prueba mi fidelidad, no tiene duda, el que prueba mi fidelidad, no tiene duda, porque Él es fiel, Él es fiel, a todos los que nos ven por internet, quiero decirte, que tenemos a un Dios fiel, yo no sé la situación que estás pasando, no sé el momento que estás pasando, no sé lo que ha traído la pandemia, no sé lo que está viniendo a tu vida, pero confía en el Dios fiel, en el Dios que tenemos, que es un Dios fiel, pero yo también en este día, quiero preguntarles algo, ¿Ha venido miedo en este sacudimiento? ¿En esta pandemia, en este virus? ¿Cómo están después de todo esto? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de ustedes? ¿Su fe está flaqueando? ¿Está a punto de romperse? Yo sé que son tiempos difíciles, sé que son tiempos de oscuridad, sé que son tiempos en los que parece ser que te zarandean de un lado para otro, pero quiero decirte algo, hay a veces que Dios va a permitir que venga este zarandeo, va a permitir que venga este zarandeo para saber quién son los hijos fieles en la tierra, quién son los hijos fieles que están con Dios, sabiendo que Él es Dios, sabiendo que Él es Dios de todo, sabiendo que Él te ha creado, sabiendo que no hay problema ni circunstancia, que te pueda zarandear, pero hay a veces que lo va a permitir para que te vuelvas, para que le creas al Dios fiel, al Dios que todo lo puede, al Dios que siempre ha estado contigo, en los buenos, en los malos momentos, siempre estuvo contigo. Depende del Dios fiel, depende del Dios fiel, depende del Dios fiel, depende del Dios verdadero, depende de aquel que te pone vallado cada día, pone cerco de protección a tu lado, porque en medio de un mundo incierto, hay un Dios fiel, en medio de un mundo incierto, hay un Dios fiel, un Dios que nos guarda, en medio de un mundo que tiene preguntas, que tiene ansiedades, y preocupaciones, ahí hay un Dios fiel, un Dios que se mueve en su fidelidad, tenemos a un Dios fiel, ¿cuánto lo saben? ¿De cuántos momentos te has sacado? ¿De cuántas tristezas? ¿De cuántas crisis? ¿De cuántas enfermedades? ¿De cuánto dolor? ¿De cuántos momentos, de los que creías que ya no ibas a salir? Yo sé que en esta iglesia, ha habido gente con el virus, yo sé que en esta iglesia, lo han pasado mal, porque han estado ingresados, pero quiero decirte, el Dios fiel, no ha permitido, que haya muerte dentro de la iglesia, porque tocó el virus, tocó la enfermedad, pero Él nos sacó de toda muerte, en esta iglesia no ha habido muerte, porque le creemos a Dios, porque oramos, porque intercedemos, porque nos ponemos delante de Él, sabiendo y entendiendo, que Él es un Dios fiel, ha habido gente también, que no es de esta iglesia, que ha tenido pérdidas, y yo desde aquí, como en todos los tabernáculos, he orado, he intercedido por ellos, y no he parado, en el tiempo de pandemia, pero desde aquí, mandamos al Dios fiel, para que te levante, para que te ayude, para que cada día, los días sean, llenos del arropamiento, del Padre, pero quiero decirte, en este día, que el Dios fiel, el Dios que nos guarda, el Dios que en todo momento de crisis, ha estado con nosotros, va a estar, si tú le crees, en este tiempo, y en todos los tiempos, que tú estés, porque Él nos guarda, Él nos ha guardado, de toda enfermedad, de toda causa, de todo lo que nos hundía, ¿sabes que cuando, el hombre y la mujer, viene a tambolearse, viene que su fe está como, que se cae, viene un punto, en el que dice, no puedo más, cuando el hombre llega, a ese punto, la fe, llega, a debilitarse, a decir, no puedo más, a decir, qué voy a hacer, pero quiero hablarte, en este día, en, Deuteronomio 7, 9, dice, reconoce, por tanto, que el Señor, tu Dios, es el Dios fiel, que cumple su pacto, de generación, en generación, y muestra, su fiel amor, a quienes los aman, obedecen, sus mandamientos, Él se muestra, en el pueblo, que guarda, sus mandamientos, Él se muestra, rodea, su pueblo, a los que guardan, sus mandamientos, cuántos hay aquí, que están guardando, sus mandamientos, cuántos hay, si todavía, en este año, que ha pasado, 2020, no has guardado, sus mandamientos, en el 2021, te da una oportunidad, el Señor, para rodearte, con su fidelidad, porque, porque sólo, los que guardan, sus mandamientos, esos van a estar guardados, esos van a estar, llenos de fidelidad, esos van a estar, llenos de protección, así que en este día, sabes que me sorprende, me sorprende, cada día, más su fidelidad, me sorprende, cada día, más su fidelidad, es que te sorprende, de tal forma, porque en la mañana, y en la noche, su fidelidad, está con nosotros, puede ser, que aquí, haya alguno, que tenga, incertidumbres, que le haya, esta pandemia, le haya, zarandeado, que haya estado, un momento, de tirar la toalla, de venir a ese punto, de decir, no puedo más, de decir, que hago padre, porque, cuando todo va bien, tenemos a un Dios poderoso, cuando todo va bien, tenemos a un Dios grande, pero cuando viene, la circunstancia, parece ser, que cuando más, tenemos que, agarrarnos a Dios, parece ser, que nos escondemos, pero el Dios de vida, el Dios fiel, te dice, que Él está contigo, todos los días, de su vida, y en lamentaciones, 3, 22, 23, dice, y el gran amor, del Señor, nunca se acaba, y su compasión, jamás se agotará, cada mañana, se renueva, sus bondades, y muy grande, es su fidelidad, muy grande, es su fidelidad, cuando le dan, un aplauso, por su fidelidad, es su bondad, está contigo, Él no pierde, ni un solo momento, Él es fiel, de generación, en generación, Él es fiel, de generación, en generación, Él nunca descansa, Él nunca se para, Él siempre, está mirando, al pueblo, Él se debe, a su palabra, Él se debe, a su pueblo, por eso, hoy Dios te dice, confía en mí, todo lo tengo, bajo control, todo está, bajo control, mira, 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 tenemos a un Dios, tan grande, que Él te dice, hoy, yo fui fiel, cuando estuviste, enfermo, yo fui fiel, cuando vino el virus, y te quiso matar, yo fui fiel, cuando tu familia, te abandonó, yo fui fiel, cuando viniste, a este país, sin papeles, y sin nada, yo fui fiel, yo te arropé, yo te levanté, yo te di sustento, yo te di hogar, yo te levanté, yo estuve contigo, yo nunca te dejé, ese es el Dios fiel, ese es el Dios verdadero, ese es el Dios, que nos guarda, en este infierno, en este virus, mucho vino depresión, y vino tantas oscuridades, pero el Dios fiel, te saca de toda oscuridad, no crea más, en los problemas, en la circunstancia, agárrate al Dios fiel, agárrate al Dios, que te guarda, agárrate al Dios, que ha dicho, que todos los días, estará contigo, cualquier cosa, que viene a tu vida, parece ser, que te tambolea, porque cuando tú, no estás agarrado, al Dios fiel, todo te va a tirar, para un lado, y para otro, pero hoy Dios, te dice, yo soy el Dios fiel, el que te guarda, el que siempre, está contigo, el que no te va a dejar, y quiero decirte algo, mientras yo estaba, mientras yo estaba, apuntando este mensaje, el Señor trajo una revelación, de algo que ocurrió en un tiempo, quiero contarte algo, y quiero que lo escuches bien, porque yo sé que esto va a cambiar tu vida, Dios me dio un sueño, pero no era un sueño cualquiera, era un sueño profético, un sueño de revelación, cuando yo me levanté, y se lo conté al apóstol, el apóstol me dijo, ese sueño no es un sueño, ese sueño es una realidad de Dios, y es algo poderoso, tú tendrías que contarlo, en medio de todas las iglesias, porque es un Dios, es un sueño, de tanta revelación, que quiere traer sobre el pueblo, yo quiero contarte este sueño, porque yo sé que te va a hacer, va a hacer impacto en tu corazón, este sueño era un sueño, que el apóstol, a todos los líderes, a todos los mentores, a todos los pastores, les quería enseñar algo, les quería mostrar algo, y yo me acuerdo que en el sueño, todos íbamos detrás, todos íbamos a ver lo que nos enseñaba, a ver lo que nos decía, y todos íbamos detrás de él, y el Señor, nos iba mostrando, yo iba viendo, como los cimientos, los cimientos, no podíamos posar nuestros pies, porque los cimientos, estaban como levantados, todos espiritual, todos espiritual, y él nos iba indicando, y nos iba indicando, nos metíamos en unas casas, que estaban construidas, con materiales muy caros, porque la voz de Dios, me hablaba, según ellos caminaban, la voz de Dios, me hablaba, y me decía, esto ha costado mucho, levantarlo, está hablando espiritualmente, está hablando a las vidas, está hablando a los hijos de Dios, en este día, y el Señor, me susurraba, esto me ha costado mucho, levantarlo, y cuando el apóstol, nos metía, en uno, en una casa, por fuera estaba bien, pero por dentro, eran materiales caros, se veían muy caros, porque más, el Señor, me hablaba, me susurraba, y me decía, hablaba del precio, que a él le costó, levantar a sus hijos, en la tierra, de su precio, de su sangre, de su poder, y cuando entrábamos, mirábamos, y había, paredes, que estaban levantadas, pero no había techo, en otras entrábamos, y había suelo, y una pared, pero nunca estaban construidas, y yo decía, Señor, que es lo que nos quieres mostrar, pero en el momento, que el apóstol, dice, vamos más allá, oigo una voz, que me dice, ven conmigo, y esa voz, me empieza a marcar, un camino, cuando yo me doy la vuelta, porque la voz, me iba llevando, él me dice, yo le digo, pero yo tengo que estar, con el apóstol, porque nos va a enseñar algo, pero él me dice, pero lo que yo te voy a enseñar, es más profundo, es más fuerte, y solamente, quiero enseñártelo a ti, a mí me chocó mucho, todo lo que Dios estaba haciendo, pero él me iba guiando, y me iba guiando, y cuando él me llevó, me llevó, a un campo, pero estaba seco, los árboles estaban secos, y de momento me dice, ves ese hoyo, agáchate y mira lo que hay, no puedo contarlo, porque es tan fuerte, que me cuesta, yo cada vez que cuento este sueño, es un sueño tan real, para la iglesia, porque ahora te va a hablar Dios, y me dice, que ves, y le digo, Dios, hay tres cuerpos, ahí metidos, y me dice, que es lo que ves en ella, era una mujer, tenía ropas de harapos, tenía tristeza en su cara, estaba llena de telarañas, y digo, veo una mujer Señor, y está, llena de telarañas, con ropas de harapos, está sucia, está triste, y me dice, que ves más, y le digo, veo un niño, era como de nueve meses, era un niño precioso, un niño con unas carnes blancas, un niño que te invitaba, a cogerlo, a abrazarlo, y me dice, que ves más, y digo, Señor, veo un aborto, hay un niño, que todavía no está hecho, es un aborto Señor, y él me dice, ahora yo te voy a dar, la revelación, de lo que te quiero enseñar, esa mujer, representa a mi iglesia, está triste, viste con harapos, y está en un hoyo, y yo a mi iglesia, no le he diseñado, para que esté triste, para que vista ropa de harapos, y para que esté, sin sonrisa, yo no le he diseñado así, yo le he diseñado con gozo, le he diseñado creyéndome, le he diseñado, para que esté con ropas, blancas, que alumbren, y me dice, ese niño, que te invita a cogerlo, que te invita a abrazarlo, esos son mis frutos, mis frutos, los frutos que pongo en mis hijos, están enterrados, los frutos que les doy, los han enterrado, porque han dado más valor, a otras cosas, que a los frutos, que yo pongo en ellos, y de momento, él me dice, pero hay algo más fuerte, pero hay algo más, que tienes que mirar, y cuando yo miro, y me quedo mirando, a esa criatura abortada, yo le digo Señor, porque si está muerto, y si es un aborto, porque Señor, el cordón ubilical, tiene vida, porque tiene vida, es muy fuerte, este sueño, es tan fuerte, que quiero contarlo, y no puedo, y él me dice así, así como la mujer, cuando está en gestación, cuando tiene una criatura, cuando se queda embarazada, así yo creé, el cordón ubilical, así creé, el cordón ubilical, porque esa criatura, tiene que crecer, se tiene que desarrollar, y tiene que ser grande, lo mismo, he dejado con vida, el cordón ubilical, en ese aborto, para si hay alguno, si hay alguno, que se arrepiente, si hay alguno, que se arrepiente, si hay alguno, que se arrepiente, de abortar el propósito, hay tanta gente, en medio de las iglesias, que Dios puso, propósito, destino, pero dio más valores, a otras cosas, dio más valores, a otras cosas, que al propósito, de Dios, pero en este día, el Señor te dice, y yo profetizo, porque el Señor, en ese sueño, en ese sueño, el Señor me dijo, sopla, sopla sobre ellos, porque van a recobrar vida, y me acuerdo, que sople, y cuando sople, en el mismo momento, que yo no pude, ni mirar, para otro lado, la mujer, había pegado un salto, y había salido, de ese hoyo, y esa era la novia, y empezó a vestirse, con ropas blancas, y empezó a danzar, y empezó a danzar, y empezó a danzar, empezó, a tener sonrisa, en sus labios, y cuando de momento, veo que me entrega, el niño en mis brazos, y me dice, es muy fuerte, es una revelación, real de Dios, para este tiempo, yo me lo ha recordado, porque es para el 2021, cuánto tiempo, lleva la iglesia triste, cuánto tiempo, lleva la iglesia, con harapos, cuánto tiempo, lleva la iglesia, sin vida, cuánto tiempo, tanto tiempo, escondida, como que no hay Dios, como que no hay la vida, de Dios en ellos, como que Dios, no hizo nada, por ellos, como que Dios, no entregó su cuerpo, como que Dios, no derramó su sangre, como que Dios, nada hizo por ellos, cuando me entrega el niño, de momento, abre los ojos, y tiene unos ojos, grandes, azules, cuando él me miraba, producía algo, dentro de mi espíritu, y yo no paraba, de llorar, y en ese momento, que tengo al niño cogido, se me empieza a remolinar gente, y empieza a llenarse de gente, y empieza a darme vueltas, y yo daba vueltas, con el niño, y me decía, esos son los frutos, así se tiene que amotinar la gente, así se tiene que amotinar la gente, para ver los frutos, para ver los frutos, para ver los frutos, pero yo profetizo, en este día, levanta tus manos, este es el tiempo, en que la novia, la esposa de Dios, esa esposa, esa esposa, se llena de gozo, se llena, de vida de Dios, se llena, se llena, de valentía, rompe la tristeza, rompe, la oscuridad, y se levanta, como la novia, valiente, ferviente, con sonrisa, con fuego de Dios, esa es la novia, y yo profetizo, que en este 2021, será el año, del propósito, será el año, de los propósitos, en los hijos, será el año, donde el propósito, va a correr, donde el propósito, va a correr, donde el propósito, va a correr, y no va a dejar, de, ser, propósito, y hacer todo, lo que ha dicho, el Señor, tenemos, un propósito, divino, este sueño, me lo dio, según estaba yo, apuntando el mensaje, y yo dudé, de darlo, pero ahora mismo, fíjate, que lo tengo, en otro lado apuntado, pero el Señor, me quería, que lo contara ahora mismo, sabes por qué, porque Él confía, Él quiere, Él, ha llamado a un pueblo, ha llamado a sus hijos, para que en este tiempo, marquen la diferencia, para que este tiempo, sea una iglesia ferviente, para que en este tiempo, se levante como iglesia, como novia, como esposa, y que démosse, esa luz, a quien está en oscuridad, esa luz, a los que están en tinieblas, esa luz, a los que, no tienen vida, vamos a marcar, esa luz, vamos a marcar, esa vida, a todos los que están, en internet, en esta hora, quiero decirte, eres la novia, eres la novia amada, en la que te tienes, que levantar con propósito, te tienes que levantar, y dar los frutos, que Dios ha dicho, tienes que levantarte, con vida de Dios, y retroceder, toda tiniebla, porque el Dios, todo poderoso, y fiel, está con nosotros, 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 cuántos saben, que tenemos, son Dios fiel, ahora que se levanta, Rodo por ahí, mira la fidelidad, de Dios, es que nunca nos deja, yo me acuerdo, que Rodo, Rodo me cuenta, un sueño, no un sueño, fue real, estoy con el sueño, él en los tiempos, que estaba, zarandeado, de un lado para otro, donde no había, un fundamento verdadero, de Dios, verdad Rodo, él me cuenta un día, yo me acuerdo, que cada vez, que entraba a la iglesia, y venía, de muy malas maneras, cada vez, que lo había sentado, yo le profetizaba, y le profetizaba, y le profetizaba, un día, él me cuenta, pastora, yo esta noche, dormido en una piedra, es duro, Rodo dormió, en una piedra, esa noche, y no sé cuántas noches más, y dice que se levantó, con mucho hambre, se levantó, con muchísimo hambre, y dice que en la calle, la laguna, había un bar, con la ventanilla abierta, con muchos, napolitanas, y bollos, así puestos, y él dijo a Dios, Señor, tengo hambre, pero no quiero robar, tengo hambre, no quiero robar Dios, no quiero robar, y dice que en ese momento, se levantó un poco de viento, ¿verdad Rodo? se levantó un poco de viento, y cinco euros, vinieron a sus pies, cinco euros, ese viento, trajo cinco euros, a sus pies, me dan ganas de llorar, por ver la fidelidad, de Dios, porque en todo momento, en todo momento, Dios, te va a guardar, en todo momento, no va a dejar, que peques, en todo momento, te va a rodear, y dice él, pastora, con mucha alegría, pastora, entré, y me compré, muchas napolitanas, ese es el Dios fiel, que está contigo, ese es el Dios fiel, que te guarda, ese es el Dios fiel, que tiene el control, de todo, él es un Dios, poderoso, él es un Dios, poderoso, y se basa, en su fidelidad, se basa, en su fidelidad, quiero decirte, estábamos hablando, de la consistencia, del padre, de ser, consistente, su fidelidad, es consistente, y Dios, no lo muestra, su fidelidad, en tres áreas, en la consistencia, de Dios, vemos la fidelidad, su fidelidad, llena de consistencia, que significa, que él es fiel, en todos los días, de nuestra vida, él es fiel, de la mañana, a la noche, y dice Dios, yo te proveo, yo te sano, yo te libero, yo te guardo, yo te ayudo, yo te levanto, en todos los días, de decaimiento espiritual, de tu vida, yo te levanto, yo te proveo, yo estoy contigo, no te dejo, estoy, siempre a tu lado, yo te proveo, yo te levanto, yo te abrazo, yo te, te voy a dar, todo aquello, que pidas en mi nombre, porque me debo, a mi fidelidad, por eso, su fidelidad, no descansa, cuando tú, no entiendes, su consistencia, ahí va a venir, la duda, de su fidelidad, tu vida, cuando tú, no entiendes, la consistencia, del peso, de la fidelidad, de Dios, ahí va a venir, la duda, tu vida, por eso, no dudes, cree, no dudes, cree, cree, solamente, como dice la palabra, y verás la gloria de Dios, cree solamente, y verás la gloria de Dios, Mari, las dos Maris, que están ahí, la consistencia, del Padre, está alrededor, de vosotras, Él dice, que bendice, a sus viudas, Él dice, que levanta, a sus viudas, Él dice, que rodea, con fuego, a sus viudas, en la tarde, en la noche, en la mañana, Él pone, bacheado, Él pone, amor consistente, fidelidad, consistente, Él muestra, su fidelidad, número dos, en su amor, primera de Juan, en esto consiste, el amor, en que nosotros, hayamos amado a Dios, esto, consiste, en el amor, no en que nosotros, hayamos amado a Dios, sino el que, Él nos amó, y nos envió, a su Hijo, para que fuera, ofrecido, como sacrificio, por el perdón, de nuestros pecados, de nuestros pecados, esto, esto consiste, en su amor, y hay un texto, en Isaías 49, 15, que dice, y aunque la madre, se olvide, de lo que ha dado a luz, aunque la madre, se olvide, si la madre, se olvida, de un hijo, que lo más preciado, lo que más amas, que es carne, de tus carnes, sangre, de tu sangre, si se olvida, esa madre, Él dice, yo no me olvido, yo no me olvido, mi fidelidad, está contigo, yo te voy, a levantar, yo te voy, a ayudar, yo te voy, a proteger, yo voy, a poner cerco, de protección, y Dios, número 3, Dios muestra, su fe, en su palabra, y su fidelidad, su palabra, es fiel, verdadera, su palabra, es como espada, de doble filo, Él es fiel, de generación, en generación, cuántas veces, le hemos sido infiel, cuántas veces, nosotros, le hemos dado la espalda, cuántas veces, le hemos dado la espalda, cuántas veces, le hemos negado, cuántas veces, no hemos querido saber de Él, pero Él sigue, con su fidelidad, hay un texto, que lo dice, que aún siendo infieles, Él es fiel, que aún siendo infieles, Él es fiel, que será, cuando tú seas fiel, que será, cuando tú seas fiel, cuando tú seas un hijo fiel, cuando tú te levantes, en esa fidelidad, Dios va a hacer, grandes cosas, Dios va a ver, va a hacer, que todo lo que no has visto, por años, lo vas a obtener, en un solo día, lo que no has visto, por años, lo vas a ver, en un solo día, porque los hijos, que le creen al Dios fiel, ese es el que viene, y se levanta, por encima, de circunstancias, problemas, oscuridades, y todo lo que, el enemigo trae, yo sé que la palabra, está golpeando, y que la palabra, está entrando, en el espíritu, yo sé que están comiendo, están recibiendo, porque esta palabra, golpea, el sueño, hay Dios, te ha hablado, necesita una iglesia, ferviente, una iglesia, con vida, una iglesia, llena, llena de sonrisa, llena de verdad, llena de lo, de que tiene Dios, para nosotros, cuántas veces, hemos sido, infieles, en los diezmos, y ofrendas, ay, es que en este mes, no me he acordado, pero Dios, el Dios fiel, nunca dejó, que en todo ese mes, faltara la comida, en tu mesa, nunca dejó, que faltara la comida, en tu mesa, ay, es que no me he acordado, ay, es que no puedo sacar, de esto, porque me voy a quedar, con esto, quiero decirte, el Dios fiel, el Dios todopoderoso, aún viendo, que eres infiel, el te cuida, el te guarda, el te bendice, cuanto más, cuando tú seas fiel, en los diezmos, y ofrendas, cuando tú seas fiel, en los diezmos, y ofrendas, vas a ver abundancia, vas a ver cielos abiertos, vas a ver la grandeza, del Padre, vas a ver, como el Dios poderoso, se mueve, Él es el Dios fiel, Él es el Dios, que nos ama, dale un aplauso, al Señor, ha podido ser infiel, en tu asignación, ha podido ser infiel, en la oración, ha podido ser infiel, en tantas cosas, pero este es el año, 2021, el año, donde Dios te dice, levántate, siendo fiel, porque mi fidelidad, nunca se cortó, mi fidelidad, estuvo contigo, este es el año, de su recompensa, este es el año, que va a empezar, a alinearnos, que va a empezar, a hacer cosas nuevas, este es el año, este es el tiempo, en el que Dios viene, restaurando, levantando, y trayendo cosecha, de todo lo que hemos sembrado, este es el año, este es el año, a todos los que nos ven, por internet, este es el año, este es el año, en el que Dios te dice, levántate, y todo lo que estaba ahí oscuro, todo lo que estaba sin vida, todo lo que no fuiste, fiel a Dios, en este año, levántate, 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 créele a Dios, sé fiel, porque lo que tú pidas, creyendo, lo vas a recibir, yo voy a pedir en esta hora, que te pongas de pies, en esta hora, yo voy a pedir, que el coro suba por aquí, yo sé que es una palabra, que golpea, y que te hace ver, todo lo que, en el año que ha pasado, tú no has hecho para Dios, y Dios se muestra, como un Dios fiel, Dios se muestra, como un Dios fiel, y te dice, soy el Dios fiel, que me revelo a tu vida, soy el Dios fiel, que me revelo, a tu casa, a tu familia, a todo lo que tienes, no te faltará nada, no te faltará nada, porque yo soy el Dios fiel, que te guarda, yo soy el Dios fiel, que está contigo, todos los días, de tu vida, yo quiero que el coro, empiece ya, yo voy a pedirle al pueblo, que levante sus manos, si la palabra te golpeó, si la palabra te habló, si la palabra ha hecho, mella en tu corazón, en esta hora, yo te voy a pedir, este es el tiempo, esta es la hora, este es el momento, este es el año 2021, en el que Dios te dice, soy, el Dios fiel, y me revelo a tu vida, me revelo como el Dios fiel, me revelo como el Dios grande, el todopoderoso, el que cuida de ti, levanta tus manos, eres mi agua, mi roca fuerte, eres mi refugio, y el que me guarda, eres mi agua, mi roca fuerte, vamos, habla, habla con Dios ahora, empiezas a examinar tu vida, mi roca fuerte, cuántas veces has sido infiel a Dios, ¿cuántas veces fuiste infiel? Él es mi agua, Él es nuestro agua, mi roca fuerte, Él es mi refugio, el que me guarda, levanta, levanta tus manos, hay algo poderoso ahora, que va a caer sobre ti, en esta tarde, el Dios fiel, se revela tu vida, el Dios fiel, viene sobre ti, el Dios fiel, quiere levantarte, el Dios fiel, viene recordarte, todo aquello que tú no has sido fiel, todo lo que no has sido fiel, en este día el Padre te dice, quiero hijos fieles, quiero hijos fieles, quiero hijos fieles, eres mi roca fuerte, eres mi refugio, el que me guarda, eres mi ama, mi roca fuerte, eres mi refugio, el que me guarda, en ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré, solo en ti confiaré, Tú eres mía Yo quiero que en esta hora Todos con los ojos cerrados por favor Repitas conmigo Padre Celestial Recibo tu palabra Gracias por hablar a mi vida Gracias por cuidarme Gracias por guardarme Gracias por ser fiel Gracias por ser fiel conmigo y mi familia En este tiempo de pandemia En este tiempo de virus Tu fidelidad Estuvo rodeándome Tu fidelidad Llenó nuestras neveras Tu fidelidad Nos guardó Gracias Por librarme De enfermedades De muerte Perdóname Por serte infiel En tantas áreas Perdóname Por mis pecados Perdóname Límpiame Con tu sangre Límpiame Con tu sangre Remueve de mí Toda transgresión Remueve de mí Toda transgresión Y todo pecado Padre Celestial Padre Celestial En esta hora Yo oro por tu pueblo Y yo declaro Que el 2021 Año donde tu fidelidad Va a estar cada día fuerte Cada día más grande Cada día con más poder Alrededor de nosotros Declaro Padre Que tu amor Invade nuestras vidas Invade nuestros corazones Invade nuestras familias Porque aun estando en los hospitales Enfermos Y con virus Tú nos sacaste Tú nos libraste De toda muerte De toda enfermedad De toda oscuridad Gracias Señor Por tu amor En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Dale un aplauso Ferviente Dale un aplauso Y profetizo Que el año 2021 Será un año De cosecha De bienestar espiritual De cielos abiertos De grandeza de Dios Donde el Señor Te arropará Donde el Señor Te levantará En el nombre de Jesús Muchas bendiciones A todos los que están En internet Espero que esta palabra Les haya golpeado Pongan en práctica todo Porque lo que viene Es poderoso Amén